Y comenzamos con la información, miren, información de seguridad, un hombre de 43 años resultó herido luego de participar en una riña afuera de un bar en el centro de Torreón, según los primeros reportes, el lesionado fue identificado como Orlando de 43 años, quien fue trasladado de manera urgente a la Cruz Roja Mexicana, con fractura de cráneo y una herida en el brazo. El hecho generó la movilización de los elementos de la policía municipal, sin embargo, no hubo detenidos. Por su parte, la Fiscalía General de Coahuila tomó conocimiento de este hecho y a través del Ministerio Público comenzó con la carpeta de investigación. Una joven de 20 años denunció ser víctima de abuso sexual luego de haberse quedado dormida, mientras convivía con unos amigos en la colonia Guadalupe Victoria de Gómez Palacio. El padre fue quien expuso la situación en la que su hija le comentó que tras haber terminado una fiesta en una fiesta en el fraccionamiento Torremolinos, acudieron hasta otro domicilio, lugar en donde al haber ingerido bebidas alcohólicas, terminó por perder el conocimiento para después despertar y darse cuenta que estaba siendo abusada sexualmente. Por un hombre, juntos acudieron a la vicefiscalía de Durango para interponer una denuncia ante el Ministerio Público y así iniciar con la investigación. Elementos de la Policía Municipal de Torreón lograron la detención de un hombre que minutos antes había sido denunciado por el delito de robo a vehículo en la colonia Valle Oriente. Los hechos fueron reportados a la línea de emergencia 911, por lo que de manera inmediata los elementos que se encontraban patrullando, esta zona acudieron al llamado de auxilio, en donde Alan N. fue encontrado en flagrancia al interior de un autotipo sedán, que de tal manera fue trasladado al centro de detención temporal del Tribunal de Justicia Municipal y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común. Y miren más información, un incendio ocurrió dentro de un local de electrodomésticos de Mercado Juárez, esto en Torreón. El reporte fue recibido a la línea de emergencia 911, por lo que bomberos y protección civil acudieron al lugar de manera inmediata para sofocar el fuego que consumía la parte trasera de este establecimiento y así evitar que se propagara a otros locales. De acuerdo a las autoridades, no hubo personas lesionadas o intoxicadas, únicamente hubo daños materiales y por último indicaron que el siniestro fue provocado por un cortocircuito. A 17 años de la desaparición de Silvia Estefani Sánchez Viesca, en Torreón, su madre Silvia Ortiz la conmemoró con una ceremonia religiosa. Una vez más dejó en claro que no descansará hasta encontrar su hija, pese a su impunidad, a la impunidad, corrupción y falta de compromiso de las autoridades. Me siento muy cansada, quisiera tener un respiro, pero no puedo. ¿Y sabes por qué no puedo? Porque la tengo que encontrar. ¿Y qué crees? Nada más a ella no. Hay más personas a las que se les tiene que buscar y encontrar. Y no puedo permitir dejarlos solos, porque yo sé lo que es sentirse sola, por muchos años lo sentí. ¡Gracias! ¡Gracias!